... Tenemos que cerrar las cuentas que teníamos con esta entidad. ¿Qué es lo que tiene que hacer todo el mundo? A las entidades que desahucian, sacar todo el dinero. Y con el dinero de todos no se puede desahuciar a ninguna familia. Queremos denunciar la falta de negociación, la falta de escrúpulos siquiera, de esta gente, que no tienen ni vergüenza ninguna, siguen sin negociar, siguen sin ninguna política, lo único que les interesa es la especulación. Y bueno, queremos denunciar que la gente, desde luego, cuanto antes saca el dinero de estas entidades, que nos plantemos la sociedad y que sacamos el dinero de todas aquellas entidades que desahucien a cualquier familia en Uscar.